En esta ocasión vengo a hablaros de lo que es un proxy. Vamos a ver, tanto si te conectas desde una red corporativa como desde tu casa, en la mayor parte de las ocasiones, tanto tus peticiones como tus datos personales, privados y de cualquier tipo, suelen pasar por estos elementos, ¿vale? Y cada vez más. Por lo tanto, te afecta muy mucho. ¿Que no sabes lo que es un proxy? Que has visto cantidad de vídeos, has leído cantidad de artículos, has visto cantidad de esquemas, diagramas y demás y aún así sigue sin quedarte claro porque unos van a niveles muy avanzados, intermedios, con palabras muy técnicas, intentan esquematizarlo todo en pocos minutos y demás y sigue sin quedarte claro. Bueno, pues para eso estoy aquí, para ayudarte. Mi nombre es Alberto López y comenzamos. Yendo de menos a más. ¿Qué es un proxy? Pff, ni idea. No, es broma. Vamos a ver. Es un elemento que se sitúa entre un cliente y un servidor. ¿Qué es un cliente? Un cliente puedo ser yo, haciendo una petición, por ejemplo, a la web de Google, ¿vale? Conectándome a Gmail, al correo electrónico de Google o conectándome a Amazon porque quiero ver productos y comprar productos o conectándome a Dropbox o conectándome a Netflix vía web. Yo soy el cliente, soy el que hago la petición de visitar una página web, un servicio. ¿Y qué es un servidor? Pues el servidor es el proveedor, en este caso Amazon, en este caso Netflix, en este caso Google, en este caso Dropbox, en este caso muchísimos proveedores que proporcionan servicios o productos a través de Internet. Cliente, yo, servidor, el proveedor, de los que ya mencionó. Bueno, pues el proxy es el elemento que se sitúa en medio del cliente y el servidor. ¿Y para qué se sitúa en medio? Se sitúa en medio como portavoz. Me explico. Y ahora ya ahondo un poquito más. ¿Qué quiero decir con qué es el portavoz? Quiero decir que una vez que yo quiero hacer una petición a un servidor, ¿vale? Mi solicitud pasa por el servidor proxy. El servidor proxy mantiene esa solicitud, ¿vale? Que es lo que yo quiero ver, pero adquiere, digamos, el rol de peticionario, ¿vale? Esto lo vais a entender mejor con un ejemplo muy fácil que se me ha ocurrido, cómo, qué analogía poner para los proxys. Vamos a ver. Yo estoy en casa y me dice mi madre, como cuando éramos todos pequeños y nos decía toma dinero y vete a comprar leche, pan y huevos, a la panadería. Bueno, pues en este caso, quien hace la petición es mi madre, es la clienta. Y el servidor, el que provee el servicio, es el panadero o la panadera. Y yo soy el servidor proxy, ¿vale? El portavoz de mi madre. La petición que tengo que trasladar al panadero es la misma. Lo que pasa es que yo voy, me identifico y no es mi madre la que va. Entonces, esta es la primera característica de un servidor proxy. La petición que sale del servidor proxy como portavoz del cliente va con su IP. Y esto es una de las cosas más importantes, si no lo más importante. Va con su IP, la IP del servidor proxy. Por lo tanto, Amazon va a ver la IP del servidor proxy. Eso da cierta, cierta privacidad. Esto es a grandes rasgos lo que es un servidor proxy, ¿vale? Un portavoz que le pone su identificación. Hecho así como en forma de sello. Su identificación y su IP. Y ahora ya vamos a seguir ahondando un poquito más para que lo entendáis mejor. Los proxys, dependiendo de las funciones para las que se han desplegado, ¿vale? Se llaman de una u otra manera. Tenéis proxys cachés, proxys web, proxys transparentes, proxys inversos, proxys abiertos, etcétera, etcétera. No me voy a centrar tanto en qué hace cada proxy y hasta dónde podemos llegar, porque no es el cometido de este vídeo. Pero sí os quiero dar unas pinceladas de las funciones principales. Y dependiendo de las funciones, para los que se han desplegado, se llaman de una u otra manera. Las funciones principales con las que os vais a encontrar, con las que os vais a topar, ¿vale? Por ejemplo, son las de control de accesos, filtrado de contenido, cacheo, almacenamiento de páginas web, lo que es la privacidad, poniéndole la IP a vuestra petición. La IP es el servidor proxy a vuestra petición, ¿vale? De cara al servidor y demás. Vamos a ver, ¿qué es el filtrado de contenidos? El filtrado de contenidos es cuando tú, en el servidor proxy, estableces a qué contenidos se puede acceder o no, o por qué personas se puede acceder a uno u otro contenido. Por ejemplo, a nivel corporativo, se suele hacer mucho el filtro de contenido. Por ejemplo, la persona X puede entrar a todas las páginas, excepto, porque esto lo puedes poner a nivel de páginas web bloqueadas, o permitidas, o a nivel de categorías de páginas web. ¿Qué son categorías? Por ejemplo, categorías de páginas de ventas de productos, ¿vale? Y ahí meterías, pues, Amazon, Aliexpress y cantidad de páginas que venden productos, ¿vale? Páginas de e-commerce. Entonces, el filtrado de contenido es eso, bloquear a qué páginas no se puede entrar, ¿vale? A nivel corporativo suele ser interesante bloquear, por ejemplo, ciertas páginas. Entonces, con esto ya haces un filtrado de a qué se puede y a qué no se puede entrar. Vamos a ver, el control de accesos. El control de accesos sirve para bloquear accesos a ciertas personas. Es decir, la persona Y no puede acceder a nada de internet, ¿vale? Y la persona X sí puede acceder a todo. Entonces, ese es el control de accesos. Llevándolo a la analogía que he expuesto antes, de ir a comprar a la panadería lo que me ha pedido mi madre, siendo yo el portavoz, siendo yo el servidor proxy. Pues imaginaros que yo estoy en casa y mi madre me dice, pues vete a por leche, pan y huevos. Y mi padre que está al lado dice, pues vete también a comprar el periódico. Si yo hago un control de accesos, podría decir, voy a hacer el recaudo de lo que me ha pedido mi madre, pero no de lo que me ha pedido mi padre. Es decir, le bloqueo, ¿vale? Eso es un control de accesos. ¿Filtrado de contenido qué sería? Pues, bueno, voy a lo que me ha pedido mi padre, que es el periódico. Y mi madre que me ha pedido pan, huevos y leche, pues solo le permito o solo voy a ir a comprar huevos y leche. El pan, no, ¿vale? He filtrado el contenido, ¿vale? Entonces yo voy a ir al panadero y le voy a decir leche y huevos. Y voy a ir a por el periódico y lo voy a comprar. Entonces voy a regresar a casa con la leche, los huevos y el periódico, ¿vale? Para unos y otros clientes. Para mi madre y para mi padre. Esa es la analogía. Es un poco así en plan coña, pero es para que lo entendáis. ¿Vale? Esa es la función de filtrar de contenido y control de accesos. La tercera mención que he hecho, que es a lo de almacenar páginas web, lo suelen utilizar mucho los proveedores de internet. Porque así aumenta el rendimiento en la navegación de los clientes, aumenta la velocidad, genera menor volumen de tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, si un proveedor de internet, un ISP, por ejemplo, Vodafone, Movistar, Telefónica, Orange, Yastel, etcétera, etcétera, si tienen implementado ese servidor proxy, ¿vale? Para el cacheo de páginas web, lo que va a provocar es que, de los que visitan una misma página, el servidor proxy, ¿vale? Va a detectar con el primero que ha accedido a esa página, lo que hace es almacenarla en el caché, en la caché, en el espacio de almacenamiento de ese servidor proxy. Y cuando un segundo peticionario, un segundo cliente, quiera acceder a esa web, el servidor proxy dirá, coño, si ya la tengo yo aquí, almacenada, no tengo que ir a internet a pedirla, pues se la voy a proveer. Entonces, con eso estamos logrando que el ISP haga menos peticiones a internet, o el servidor proxy, que está dentro del ISP, que es quien lo ha desplegado, de tal manera que logra que haya menor volumen de tráfico del servidor proxy del ISP hacia afuera, y también, por otra parte, el cliente nota un mejor rendimiento, una mayor velocidad en las descargas de páginas web. Aquí ya no voy a entrar en los temas de seguridad, en los temas de si las páginas que yo estoy visitando necesitan ser actualizadas y demás, porque luego ya hay algoritmos dentro de los proxys que detectan si cierto contenido debe ser continuamente actualizado, no almacenado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no os liéis con eso. Por cierto, ¿sabéis que ya he arreglado una cosilla? He arreglado el botón de suscripción, así que ya le podéis dar, no os cortéis. Darlo una vez y con fuerza, hasta que aparezca que estáis suscritos y así estar al tanto de todo lo que publique semanalmente. La cuarta función es para poder acceder a servicios que están en otro país, ¿vale? Contenidos que están en otro país y a los cuales no podemos acceder desde aquí. En alguna ocasión habéis podido ver que os queréis conectar a un vídeo o a ciertas páginas web y pone, este contenido no está disponible en tu país. Bueno, pues los servidores proxy, como ya os he dicho al principio, como son portavoces nuestros y le ponen el sello, la IP suya, si yo me conecto a un servidor proxy y a ese servidor proxy, ¿vale? Proxy web, pongo yo la dirección, le digo a qué dirección URL, a qué dirección de internet quiero acceder, a qué servicio quiero acceder, va a hacer la petición en mi nombre y ese servidor no va a ver qué estoy haciendo yo la petición. Está viendo que está haciendo la petición un servidor proxy, ¿vale? Con una IP que está dentro de su país. Entonces le va, digamos, a proveer de ese contenido que solo está disponible allí. Y el servidor proxy me lo va a trasladar a mí. Por lo tanto, sería una manera de acceder a contenidos que no están disponibles en vuestros países. Esta función, para quienes habéis visto mis vídeos anteriores, está disponible y está también explicada en el vídeo sobre VPNs, que está aquí arriba. Por eso lo estoy señalando. No perdáis la oportunidad de verlo también. Bueno, de ver ese y todos los vídeos que yo tengo. Bueno, esa sería la cuarta, la cuarta función. Bien, antes de finalizar el vídeo, quería comentaros una cosa muy rápida. En internet os vais a encontrar servidores proxy gratuitos y de pago. Vamos a ver, hay una cosa que yo siempre digo y es la siguiente. Cuando un producto o un servicio es gratis, es porque el producto eres tú. Me explico. Si yo me conecto a un servidor proxy, hay que tener cuidado, ¿vale? Si es gratuito, ¿vale? Utilizar unos y otros. Porque cuando un servidor proxy es gratuito, normalmente, ¿vale? Es porque puede censar, registrar toda la actividad y a partir de ahí venderla o generarte publicidad, lanzarte publicidad, realizar análisis de comportamiento, etcétera, etcétera. Es decir, cuando algo es gratis es porque de alguna manera ellos tienen que sacar beneficio. Entonces, estarán, quizás, absorbiendo información tuya de navegación y demás. Que te da igual, pues tira para adelante. Que no te da igual y luchas por tu privacidad, pues, ten cuidado con este tipo de servidores. céntrate en los servidores reconocidos, en los foros de los que hayan hablado bien, en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. Dicho eso, ojito con los productos que son gratuitos. No estoy diciendo que no se utilicen, porque yo en ocasiones he utilizado y sigo utilizando servicios de cualquier índole gratuitos, ¿vale? Pero, ojo, porque cuando algo es gratuito normalmente es porque el producto eres tú. Bueno, chicos y chicas, he finalizado. Si os ha gustado, hacedmelo saber dando un like, ¿vale? Y suscribiéndoos. Aunque también, como estaréis viendo a continuación, he puesto ahí un botón, ¿vale? Para que os suscribáis. Y aquí, un vídeo. Un vídeo para que veáis y sigáis los vídeos y los conceptos tecnológicos que os estoy trasladando de manera gratuita y con ánimo de que adquiráis una buena base tecnológica y de ciberseguridad. Dicho eso, hasta la próxima.